Este martes se ha realizado de forma simultánea diferentes actos de minuto de silencio por el asesinato machista de la joven de 31 años en Montequinto. Han tenido lugar en el ayuntamiento de la ciudad y en la delegación del gobierno de Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy además les hablamos de ilusión y esperanza, ya que se ha instalado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío dos nuevas campanas de los sueños, algo que representa la alegría de los enfermos de cáncer que se recuperan. Enseguida los detalles, pero antes, los trabajadores del SAE vuelven a salir a la calle. Estos, junto a los sindicatos, se han manifestado ante el Palacio de San Telmo para denunciar la actual situación de la mesa de negociación del proceso de estabilización puesto en marcha por la Junta de Andalucía en dicha agencia. La tercera edición de la campaña Dona Vida al Planeta clausura su tercera edición en Sevilla, una campaña creada por la Asociación de Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos de Andalucía con el objetivo de concienciar a toda la población andaluza. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club e Isco separan sus caminos. Además, hoy escuchamos a San Paoli en rueda de prensa. Desgranamos ahora los actos de minuto de silencio en la ciudad. El Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado así su repulsa al último caso de confirmado de violencia de género. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trataba de un caso de violencia de género, lo que eleva a 11 el número de víctimas mortales por violencia machista en Andalucía en lo que va de año 2022. La víctima tenía dos hijas y un hijo menores de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Para él se ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Se ha acordado la suspensión de la patria potestad del detenido, de la comunicación y del régimen de visitas hacia los tres hijos de la pareja. Por otro lado, la Delegación del Gobierno de Sevilla se ha sumado a este minuto de silencio en repulsa de la víctima de asesinato machista. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto con la Delegada Territorial de Inclusión Social, Rocío Barragán, y la Coordinadora de Programas del IAM, María Isabel Cava, junto a otros delegados territoriales, se han concentrado para guardar un minuto de silencio por la última muerte de violencia de género en la ciudad, a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta. Cada caso de violencia machista, cada víctima, es un caso en el que hemos fracasado como sociedad, hemos fracasado colectivamente, y por tanto es la propia sociedad, desde los poderes públicos, la propia ciudadanía, la que tiene que unirse de una forma coordinada, de una forma sin fisura, para trabajar conjuntamente con una sociedad más igualitaria, más justa, y desde luego con menos violencia, en la que la mujer sea cada vez más fuerte y los maltratadores sean cada vez más débiles. Cambiamos ahora de tema y hablamos de presupuestos, porque el equipo de gobierno ha dado respuesta inmediata a las exigencias de Ciudadanos en cuanto a estas cuentas para Sevilla de 2023. Esta misma mañana ha tenido lugar la primera reunión con la Delegada de Hacienda, Sonia Gaya, para iniciar las conversaciones. Un encuentro en el que he puesto sobre la mesa, en primer lugar, el plan de 40 medidas liberales, con que entendemos que se puede mejorar y hacer más útil el presupuesto para los sevillanos. Hemos analizado, pormenorizadamente, las 40 medidas, en las que han existido numerosos puntos de encuentro, pero otros en los que existen todavía importantes diferencias entre los dos grupos. Y ahora tiene que ser estudiada detenidamente y analizada por el gobierno. Yo vuelvo a emplazar al alcalde, al equipo de gobierno, a que esta semana mantengamos a final de semana, ambos los dos una próxima reunión, la misma que le pedí en el día de ayer, para seguir ahondando en estas 40 medidas, en las exigencias que plantea Ciudadanos. Por otro lado, trabajadores del Servicio Andaluz de Salud y Sindicatos se han manifestado en la mañana de este martes ante el Palacio de Santelmo para denunciar la actual situación de la mesa de negociación del proceso de estabilización puesto en marcha por la Junta de Andalucía. En dicha agencia, Soraya Pérez, ¿cuál ha sido el objetivo de esta concentración? Sí, sindicatos y trabajadores denuncian un cambio unilateral en las bases de estabilización del Servicio Andaluz de Empleo. Esto va a repercutir de forma negativa, según informan en muchos de los trabajadores temporales actuales de la agencia. Por tanto, puede provocar, según dicen, más inestabilidad que estabilidad. Los trabajadores temporales e indefinidos no fijos del Servicio Andaluz de Empleo junto a sindicatos denuncian que la Junta ha realizado un cambio sin acuerdo de la mesa de negociación en las bases del proceso de estabilización de la agencia, por el cual se reduce la puntuación de la experiencia laboral de estos en base a los porcentajes negociados en el mes de noviembre, por el cual se garantizaban las 1.275 plazas de estabilización para estos trabajadores. El producto de la negociación ha sido que se acordó por parte de los sindicatos que conforman la mesa un 85.15, un 85.15 que además contaba con el acuerdo de la consejera de Empleo, el visto bueno de la consejera de Empleo, porque nosotros apostábamos por el 100% de la experiencia profesional que también tiene cabida en el marco de esta ley. Bueno, pues un 85.15, ahora dice este informe del letrado que es un 60.40. Sindicatos y trabajadores informan que existen otras agencias y entes instrumentales donde los procesos de estabilización se han basado en la puntuación de la experiencia laboral al 100%, algo que tiene cabida dentro de la ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Y una vez firmado el 28 de noviembre las bases con la administración, el día 12 se nos descuergan diciendo que va a haber una instrucción por decreto en la cual modifica los pactados negociados y firmados. Creemos que no es justo lo que está pasando. Los empleados del SAE piden una rectificación y que se continúen con las bases firmadas en noviembre, pues estos cambios provocarían la inestabilidad en el empleo de muchos trabajadores temporales e indefinidos no fijos. El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha realizado una visita al nuevo equipo de seguridad, ciberprotección y vigilancia digital operativa perteneciente a la unidad de policía adscrita y que está ubicada en la Sede Regional de Sevilla. Se trata de un nuevo grupo operativo que velará por la ciberseguridad en Andalucía. El equipo será un pilar fundamental en la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, puesta en marcha por el Gobierno andaluz. El equipo de seguridad, ciberprotección y vigilancia digital operativa, dentro de la unidad de policía adscrita, la unidad escudo, de reciente creación y que ya está en pleno rendimiento. Por eso se está dotando a los profesionales con los instrumentos necesarios para prevenir y detectar los ciberataques. A más avance digital, también más riesgo en materia de ciberseguridad. El uso del ciberespacio, evidentemente, provoca también un incremento de los riesgos que es necesario prevenir y es necesario atacar. Así, este nuevo grupo operativo de la unidad adscrita ya está realizando labores de ciberpatrullaje, captación y análisis, de toda información susceptible a afectar a la seguridad. En este sentido, Sanz asegura que los agentes estarán coordinados con la Agencia Digital de Andalucía. Además, realizarán labores de coordinación y comunicación con otras unidades responsables de la investigación y explotación de las informaciones. Dentro de la estrategia de ciberseguridad, este equipo realizará labores de protección de menores, del medio ambiente y patrimonio histórico, y protección de juego y espectáculos públicos. Por otro lado, Sanz ha comentado que el equipo va a contar con sede en Sevilla, aunque darán cobertura a todas las provincias si ya se contempla la ampliación de la sección a otras provincias. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, participa junto al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y algunos otros alcaldes y alcaldesas de municipios de la provincia de Sevilla, en el acto Avanzando hacia la Agenda Urbana Metropolitana de Sevilla 2030. En este acto se ha presentado también un prediagnóstico del área metropolitana de la ciudad, elaborado por un equipo de profesores de la Universidad Pablo de Olavide. Sí, buenas tardes María. Sevilla en el centro es precisamente lo que están haciendo justo a mis espaldas en esta sala central del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Están poniendo en el centro todas las poblaciones del área metropolitana de Sevilla y gracias también a la Diputación Provincial y a la Pablo de Olavide, a esos estudios universitarios que han hecho esta Agenda Metropolitana Urbana de 2030. Hay que recordar que Sevilla y su área metropolitana es la tercera en todo el país. Se trata de la iniciación de los trabajos para configurar el primer plan estratégico de carácter metropolitano. Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha resaltado los objetivos. En segundo lugar, configurar una mesa de alcaldes como un órgano permanente y consolidado de trabajo. En tercer lugar, aprobar una declaración institucional que se leerá al final de la reunión. Y compartir y analizar de manera conjunta el estudio metropolitano que ha encargado la Diputación Provincial, realizada por los profesores de la Universidad Pablo de Olavide. A pesar de ese crecimiento en población, en actividad económica, que tenemos dos grandes déficits. Uno, no hay un instrumento que permita gobernar los retos, los desafíos y también la problemática que podamos compartir los distintos municipios. Y el otro déficit que tenemos como área geográfica, lo sabemos todos, es las infraestructuras de transporte. Durante la presentación, los encargados de elaborar la Agenda Urbana del Área Metropolitana de Sevilla han expuesto los puntos claves. Se trata de un estudio que analiza la realidad de Sevilla y los municipios que la rodean, de cara a dar respuesta a los retos colectivos que afectan a estos mismos. El área metropolitana de Sevilla es un área bastante dinámica y se muestra, por ejemplo, en la tasa de actividad respecto de otras áreas metropolitanas de Andalucía o, por ejemplo, en la evaluación de la tasa de desempleo o, incluso, no solamente la tasa de desempleo de manera fija ahora mismo, sino también cómo se ha ido adaptando al efecto de la pandemia. En el marco de este documento se presentan distintos abordajes de área urbana funcional y de área metropolitana, de grandes y pequeñas áreas funcionales en España, del territorio andaluz y, posteriormente, una caracterización de las dinámicas municipales que conforman el entorno de Sevilla, en lo que el estudio denomina análisis funcional. La tercera edición de la campaña Dona vida al planeta clausura su tercera edición en Sevilla. El acto, que ha tenido lugar en las instalaciones del Centro Comercial del Corte Inglés de Nervión, ha contado con la presencia de la Delegada Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, Concepción Gallardo, el delegado de Transición Ecológica del Ayuntamiento, David Guevara, y el delegado regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Andalucía, Eduardo Barrero García. La iniciativa está promovida por la Asociación de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos de Andalucía e impulsada por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y con el apoyo de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del producto. Es una campaña que tiene como objetivo la importancia de concienciar a la población del reciclaje y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Hay que evitar esa acumulación de residuos en el medio natural, que provocan daños al medio ambiente, daños a la salud. El delegado de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara García, ha subrayado el firme compromiso de Sevilla con la economía circular. Es fundamental que sigamos trabajando entidades, asociaciones, todos juntos, para que esa conciencia medioambiental en la sociedad nos ayude también a construir una ciudad medioambientalmente más sostenible. El delegado del Corte Inglés, Eduardo Barrero, ha recalcado el orgullo que es para la entidad poder formar parte de una iniciativa sostenible como Dona Vida al Planeta. Somos una empresa sostenible que apuesta evidentemente por el medio ambiente y que también busca todos los recursos dentro de la economía circular. Por todo ello, y junto a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla, la verdad es que es un motivo, ya digo, de orgullo, el poder acoger esta segunda vida para todo tipo de aparatos electrónicos. La campaña continuará recorriendo las provincias de Córdoba y Jaén hasta el 23 de diciembre con el objetivo de concienciar sobre la importancia del reciclaje de residuos, de aparatos eléctricos y electrónicos y difundir las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de estos residuos. También el presidente de la Diputación se ha desplazado a la localidad de Castilleja de Guzmán y con la alcaldesa María del Mar Rodríguez han revisado algunas de las obras que el Ayuntamiento está acometiendo en este municipio mediante distintos planes inversores provinciales. Las distintas obras que se están acometiendo en el municipio son un aparcamiento para autocaravanas y la instalación de una piscina. La inversión que queríamos hacer aquí era una zona degradada y bueno, aprovechando las magníficas vistas que teníamos, nos pareció el proyecto que nos ofrecía, nos pareció muy bonito porque durante todos los años nos visitan las autocaravanas y se estacionan por todos estos montes que estáis viendo aquí detrás y dijimos, bueno, pues vamos a regularlos, vamos a estacionarlos todos en un sitio que disfruten de las magníficas vistas que tenemos aquí en Castilleja de Guzmán, que estamos en un sitio privilegiado. Y el plan de déficit de instalaciones deportivas que también vamos a tener, la piscina por fin tan demandada. Un proyecto que el Ayuntamiento lleva a cabo mediante inversiones procedentes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado con la finalidad de recuperar y mantener terrenos verdes y regenerar espacios. Hemos estado con un pueblo pequeño, porque la dimensión de Castilleja de Guzmán es de los pueblos pequeños, objetivo uno de la Diputación, y se demuestra, lógicamente, en que las peticiones, en este caso, que llamaba la atención de no tenerlas, pues yo creo que en un corto, corto, medio plazo, van a estar todas en perfecto estado de revista. En la misma zona se está construyendo un carril bici que se prolongará por todo el perfil del municipio, y se están ejecutando las obras de las instalaciones deportivas. Y hablamos ahora de esperanza y de ilusión, porque la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este martes el área de oncología y radioterapia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde se han instalado dos nuevas campanas de los sueños. Es una iniciativa de esperanza y de humanización que representa la alegría de los enfermos de cáncer que se han recuperado. La Asociación Española contra el Cáncer ha impulsado la colocación de dos nuevas campanas de la Unidad de Oncología Radioterapia. La consejera ha destacado durante la presentación la tecnología de vanguardia que estrena el Hospital Hispalense contra el Cáncer. Bueno, pues hoy lo que venimos a inaugurar es una campana que precisamente lo que viene a dar es esperanza, ilusión a las personas que en un momento dado de su vida tienen que hacer un parón para realizar un tratamiento y superar este proceso. Se incorporarán y se renovarán con el Plan Invea tres nuevos aceleradores, con lo cual, y nos lo decía el jefe de servicio, el Virgen de Rocío estará no ya a la vanguardia nacional, sino a la vanguardia internacional en tratamiento, recordando que en Sevilla estará también uno de los equipos de prototerapia y otro en Málaga, con lo cual en Andalucía cualquier andaluz podría recibir un tratamiento como se puede realizar, como antes estábamos obligados a tener que viajar al extranjero. Y como cada día echamos un vistazo al mundo de las cofradías de nuestra ciudad, con toda la actualidad de la mano de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofra Díaz en 101 Sevilla. El Consejo de Hermandades y Cofra Díaz ha publicado, por fin, la reforma definitiva de la Semana Santa de Sevilla de 2023. La Semana Santa de 2023 ha abierto el melón de unos cambios pendientes desde la de 2019. Solo el lunes y el viernes santo repetirán el orden de la última Semana Santa previa a la pandemia, con permiso del Sábado Santo y del Santo Entierro Grande que se ha de celebrar. El Domingo de Ramos es el día con más cambios sustanciales y que cambiarán el panorama por completo de la jornada. Adiós a inaugurar la Semana Santa en el porvenir y hola a recibirla en San Julián, ya que la iniesta tendrá que adelantar su salida algo más de dos horas, pasando a ser la tercera del día. Por otra parte, la paz retrasará su salida en una hora y media. Otra hermandad que verá un cambio importante de lugar será la estrella, que intercambiará su puesto con la amargura. El lunes santo seguirá igual tras desestimarse la permuta entre el museo y las aguas. Eso sí, la decana de la jornada ganará minuto de paso por carrera oficial. Por otro lado, el martes santo seguirá la misma tónica, probando el plan del año pasado que la lluvia no dejó que se llevase a cabo. El miércoles santo ha sido la jornada más incendiaria en esta reestructuración. Sendos comunicados de hermandades como el Buen Fin o el Cristo de Burgos hicieron tambalearse las relaciones entre las corporaciones. Desde San Antonio, la hermandad franciscana, segunda en la En Nuevo Orden, deberá adelantar su salida en torno a las dos horas y en San Pedro hablan de atrasarla una hora aproximadamente, cuatro minutos después de que el palio de la Virgen del Carmen pase por su sede canónica. La sorpresa de esta reordenación ha saltado en el Jueves Santo. Si la mayoría de los cofrades pensábamos que el único cambio sería la permuta entre el valle y la Quinta Angustia, estábamos muy equivocados. Desde la anunciación se ocupará el cuarto puesto de la jornada, adelantando su salida en una hora y media. Las cigarreras pasará a ser la segunda adelantando su salida 50 minutos y Montesión la penúltima, aunque solo atrasará su horario en 22 minutos, tiempo justo para que su entrada coincida con la Macarena entrando en correduría a unos 50 metros de la Plaza de los Carros. Menor sorpresa ha causado los cambios de la madrugada. Si bien es cierto que no hay cambios de orden, la Esperanza de Triana se verá obligada a dar un rodeo a la ida hacia la Plaza Nueva, recorriendo al completo la calle Zaragoza y el gran poder por Adriano saludando al baratillo. Todo ello en pro de que el calvario transcurra por su recorrido habitual y de las posturas inmovilistas, como siempre, del silencio. Sin cambios el viernes y con un santo entierro grande el sábado, la Semana Santa cierra así el apartado de su configuración, aunque todo parezca indicar que el debate no se cerrará y seguiremos viendo cambios a medio plazo. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Llevábamos semanas contándolo y barruntándolo y parece inminente. Isco y el Sevilla Fútbol Club separan sus caminos. Esta imagen del malagueño abandonando un entrenamiento era sospechosa y clarificadora a la vez. Tras su desencuentro con Monchi, va a abandonar el club tan solo cuatro meses y medio después de su llegada. Isco, que firmó por dos años, se desvinculará del club y se convertirá en agente libre. Esta mañana, San Paoli hablaba sobre el desarrollo de la Miga. Isco es un jugador que tiene una capacidad ya bien marcada a través de su carrera y la decisión de qué jugador llega o qué jugador se va en el fútbol actual no es muchas veces del entrenador, sino del club. Entonces es una decisión que seguramente tendrán que dar respuesta el jugador y el club. Yo solamente me encasillo en los jugadores que están preparados para entrenar. En el último tiempo, Isco no está como el resto de los jugadores para poder participar de los entrenamientos. Entonces yo siempre me involucro con los que están. El Sevilla, que se ha entrenado esta mañana con seis canteranos y numerosas bajas, regresa mañana a la competición oficial, a la Copa. De eso y de los refuerzos que necesita el equipo, ha hablado su entrenador. Pensamos que el partido va a ser extremadamente complejo por la ilusión de ese equipo en ese partido, en una cancha que ellos conocen muy bien y que van a tratar de aprovechar cada situación que tengan desde su euforia por jugar contra un equipo de primera división. Estarán nosotros ver cómo podemos establecer la diferencia de categoría que existe. Sí, no, es un torneo importante en España. O sea, la Copa del Rey te da chance de clasificación a torneos internacionales. Que podemos llegar a competir en este torneo y darle, no prioridad, pero importancia. Yo antes de llegar y cuando llegué, le dije a un director deportivo tan prestigioso y tan capaz como el que tiene Sevilla de cuáles son los lugares que yo necesitaría y los perfiles. De ahí los nombres propios lo determina el director deportivo y club. Dependemos mucho de la capacidad en este caso del director deportivo para atraer los jugadores o perfiles de jugadores que el entrenador necesita para el funcionamiento. Enfrente y buscando la machada estará el Juventud de Torremolinos, cuyo portero Zarco estuvo con los compañeros de área malaguista en esta casa y habló del encuentro ante los de Nervión y de una posible tanda de penaltis. Hay algo que dicen que es muy importante visualizar las cosas antes de ir a por ellas, que visualizar es importante para poder conseguirlos. Y nosotros, por supuesto, que lo visualizamos cada día y soñamos todas las noches con ellos. Lo visualizo porque al final no te queda otra y al final es algo que uno sueña con parar siempre. Un portero al final es lo que más le gusta para los penaltis, que es lo que más mérito se ve de fuera y que es lo que desde chico hemos visto que te hace venirte más arriba. Por cierto que el Pozuelo, estadio donde los sevillistas disputarán su encuentro de la Copa, ha sido acondicionado para la ocasión. El ayuntamiento ha renovado el césped, puesto nuevos focos, además de llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento para que todo esté en perfectas condiciones. Por su parte, el Real Betis, que no tiene Copa, está exento de esta ronda, sigue trabajando y preparando primero el amistoso ante la Atalanta del viernes y la vuelta de la Liga ante el Athletic la semana que viene. Manuel Pellegrini ha recuperado a William Carballo tras el Mundial y Luis Felipe ha trabajado ya con el resto de sus compañeros. Y nos marchamos con la celebración de la selección argentina, que ya llegó a Buenos Aires tras conquistar el Mundial y como pueden apreciar, desatando la locura en las calles. Tiene pinta de que les queda celebración para nosotros. Este miércoles 21 de diciembre arrancaremos la jornada con bancos de niebla, que irán desapareciendo en las primeras horas de la mañana para dar paso a cielos encapotados, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas mínimas serán un poco más elevadas, situadas en los 11 grados, y las máximas en 19. Los vientos serán flojos durante todo el día. Y hoy nos despedimos con este maravilloso nacimiento. Se trata del Belén de Cajasol, el mayor que ha montado nunca la fundación. El tradicional Belén se amplía hasta ocupar toda la superficie del patio con un total de 230 metros útiles y hasta 5 metros de altura. Se trata de un nacimiento inspirado en los pueblos blancos de la Serranía de Cádiz con una impresionante estructura de carpintería y hasta 400 figuras. Y con estas preciosas imágenes nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde con toda la información de actualidad de nuestra ciudad en 101TV Sevilla. Pero recuerden que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Feliz noche.